Muy buenas a todos, aquí estamos un poquito más de baulis en esta ocasión con la guía principal, bueno con la guía de principiantes, el principal no de principiantes en la cual vamos a ir viendo la tema de escalada, vale, que teníamos un poquito apartado desde el tema del accidente y todo y hay que retomarlo ya para ir terminando con ella, bueno, estamos donde Arcandryu, ahí le tenemos a Arcandryu y esta es su máquina de las escaladas, vamos a ir con las escaladas, vamos a ir viéndolo básicamente actualmente tenemos 5 escaladas, eléctrica, ignia, umbría, terra y gélida y aún así nos van a poner una más, que será la radiante, no sabemos si será la última, no sabremos si luego en un futuro habrá más ahí no se sabe, pero dentro de poco, por el mes de mayo más o menos, a saber de cuando estéis viendo este vídeo pues saldrá la nueva escala de radiante, es posible que incluso cuando estéis viendo este vídeo ya lo estéis sacando como esto se queda para la posteridad, pues esto es lo que hay, bueno, vamos a empezar por la primera, vale vamos a ver en detalle la escalada eléctrica y sucesivamente iremos haciendo vídeos con el resto de ellas porque cada una tiene sus minas, vale, bueno, para empezar vamos a ir hablando de que hay dos tipos de escalada vale, para ya dejarlo todo bien completito, tenemos dos tipos de escalada, en este caso vamos a hablar con la eléctrica en todas son lo mismo, vale, tenemos la escalada eléctrica 1.13 y la escalada eléctrica 10.50 la 1.13 son Vegemuth desde el nivel 1 hasta el nivel 13, vale, y por ende la escalada 10.50 es igual Vegemuth desde el nivel 10 hasta el nivel 50, para poder sacar al Malkarion, que es el único sitio donde vais a poder farmearlo actualmente salvo retos, básicamente es en la escalada 10.50, vale, todos los Vegemuth legendarios salen solo en la escalada 10.50 y cuando llegas al último combate, o más bien cuando pasas el último combate, con un nivel alto, vale, luego hablaremos del nivel de las escaladas como se sube, como se consigue, para poder sacarlo, vale, pero dijéramos que tienes que llegar mínimo un nivel 45 para arriba es decir, hacer una escalada más o menos decente, para que te salga finalmente el boss final, el Malkarion y poder luchar contra él para poder farmearle sus partes, de acuerdo, bueno, pues he explicado un poquito todo eso nos vamos a meter aquí de nuevo, aquí estamos, vean, escalada eléctrica, como máximo 25 niveles, en todas, como estáis viendo aquí una vez que llegas a los 25 niveles y las has completado entera, tienes una bonificación de más 100 de daño y más 100 de escudo que esto lo vais a ir consiguiendo progresivamente a lo largo que vayáis subiendo la escalada, de acuerdo no es una cosa que por completarla entera te lo den a tope, sino que se va a ir consiguiendo progresivamente bueno, vamos a explicar esto poco a poco y con calma, vale, tenemos aquí varias cosas lo primero hay que explicar que es un AMP, un AMP es una opción que te da el juego a elegir con bonificaciones es decir, una AMP es una bonificación, hay de muchos tipos aquí tenemos un árbol en el cual vamos a poder elegir una serie de ellas para luego que tengamos la opción de que nos salga dentro de la escalada si nosotros no tenemos ninguna desbloqueada, ¿nos van a salir AMP para elegir en la escalada? sí, hay una serie que siempre está por defecto, vale, unas opciones que siempre están por defecto si queréis, por no liaros, en vez de llamarlos AMP, vamos a llamarles habilidades o... es que son AMP, son AMP, ¿no? si se lo llaman AMP, llamarles AMP, no pasa nada bueno, o habilidades, lo que queráis el caso es que, no me lío con esto el caso es que de por defecto, una vez que iniciamos la escalada hay unas de serie en todas, ¿vale? en general en todas te van a salir, hay unas de serie y en las cuales, pues, sí o sí te van a salir y punto, no hay más, ¿vale? porque son por defecto y son las que hay entonces, ¿en qué consiste esto? vamos a ver aquí tenemos varias cosas primero, el nivel de escalada, ¿vale? esta zona de aquí arriba sería el nivel de escalada hasta llegar al máximo de nivel 25 ¿cómo se consigue subir este nivel de escalada? simplemente haciendo escaladas, ¿de acuerdo? según vayamos haciendo escaladas vamos a ir ganando puntos de experiencia que se van a ir acumulando conforme mejor lo hagamos, más lejos lleguemos más puntos nos irán dando sucesivamente, conforme vayamos llenando esta barrita nos van a ir dando puntos de talento ¿qué son los puntos de talento? bueno, pues los puntos de talento son estos de aquí que son los que nos permiten desbloquear las AMS ¿vale? estos de aquí pum 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 y podríamos ir eligiendo, ¿de acuerdo? bien ¿cómo? una vez que ya tengo puntos de talento ¿cómo hago para ir desbloqueándolas? bueno, pues para ir desbloqueándolas simplemente tenemos que ir pinchando en unas vamos a ir cogiendo vamos a ir en lo que gustéis, ¿vale? y van a ir a su vez desbloqueando la siguiente fila según vayáis poniendo podéis ponerlos los puntos como queráis y tenemos un botón de reiniciar que de hecho me voy a quitar para que lo veáis porque quiero que quede claro aquí estamos ¿vale? tenemos aquí un botón de reiniciar en el cual si no estás a gusto quieres cambiarlo o estás tomando decisiones de decir pues quiero cambiar esto quiero cambiar lo otro sin ningún tipo de problema no cuesta nada siempre es gratuito y siempre nos van a devolver todos los puntos que a su vez vamos a poder volver a gastar cuando queramos ¿vale? así que no tengáis miedo a darle a un reinicio me vuelvo a poner por aquí y luego ya me vuelvo a cambiar al final de todo para ver las últimas bien por un lado ya tenemos como subir el nivel de escalada haciendo escaladas los puntos que ahora iremos viendo cada amp que es cada una y os iré diciendo mi opinión cual es ir cogiendo y luego a su vez tenemos aquí unas pequeñas recompensas en esta parte de arriba en las cuales van a hacer que esta escalada sea un poquito más fácil ¿de acuerdo? bueno la primera mejora según vamos a leer que incrementa el daño que realizamos y reduce el recibido por cada amp de escalada activa que tengas ¿vale? esto como se va desbloqueando estos de aquí claro los íbamos viendo una por una ¿vale? como se van desbloqueando subiendo las amps según vayamos eligiendo amps se van a ir desbloqueando el camino y a su vez lo van a ir dando este tipo de mejoras las escaladas 10-50 al principio son bastante difíciles cuestan hasta que llegamos a reclamar bien esta de aquí o bien sobre todo esta de aquí en cuanto llegamos a esta mejora de aquí ya la escalada se hace mucho más fácil sobre todo el cuarto combate que suele ser el más complicado el del WG mod ¿de acuerdo? cuando llegáis aquí esto ya se transforma y de repente da un salto de calidad y dices tú uff ya me noto yo más fluido porque aquí ya nos dan mucho ataque nos dan mucha defensa que es lo que hace que podamos soportar bastante mejor esta escalada y luego ya se convierte en todo fácil ya lo veréis bueno según vayamos pasando niveles nos van a ir reclamando esto ¿vale? en el primero como ya hemos leído nos aumenta el daño y la defensa por cada amp que tengamos activa recordemos ¿vale? luego por aquí en la segunda nos van a dar méritos de combate sin más no hay mucha misma historia para usarlos en la senda del slayer en la segunda o sea perdón en la tercera opción nos van a dar el nivel 2 de mejora que igualmente nos incrementa el daño y la defensa luego tenemos la opción de una amp extra esto que significa tú cada vez que pasas un nivel de la escalada te van a dar 3 para elegir cuando lleguemos a este punto de aquí y tengamos esta desbloqueada nos darán 4 a elegir con lo cual pues oye siempre tenemos más opciones de coger algo de gente y luego ya tenemos la tercera opción que nos aumenta más el daño y nos aumenta la defensa con lo cual ya os digo este punto es un punto de inflexión donde vais a notar que la escalada va a ser bastante más sencilla para vosotros y luego por último y final cuando ya la completéis entera pues os van a dar un pequeño juego de skins ¿no? con respecto en este caso para el malcarion ¿no? con su temática y su vestimenta y demás así que bueno eso dijéramos que es lo menos irrelevante simplemente pura estética bueno vamos con lo importante ¿vale? ya hemos hablado un poco de todo y os he explicado incluso cómo sacar al malcarion cómo llegar hasta él luego profundizaremos un poquito más en eso así que yo creo que toca ver una vez que vayáis consiguiendo esta experiencia y os vayan dando puntos de talento cómo ir subiéndolos ¿no? vamos a hablar un poquito de todas y vamos a hacer un vistazo rápido y os voy a ir diciendo más o menos las que yo elegiría luego aquí ya depende cada uno a gusto si cometemos el botón de reiniciar podéis probar tantas veces como queráis y las que más os gusten empecemos por la primera la primera es la mejora de A bueno dice metas de equipo más uno inflige un 5% de daño extra por cada jugador con metas de equipo inflige un 5% más de daño adicional bueno esto que es lo que hace esto nos aumenta el daño a todo el grupo pero nos aumenta el daño a todo el grupo siempre y cuando lo tengamos elegido es decir si yo avanzo por aquí y no la tengo escogida a este jugador en concreto no le va a aumentar el daño porque no la tiene ¿de acuerdo? entonces por aquí tenemos para mejorar un 5% de daño extra ¿vale? para que tampoco se nos haga esto muy largo la segunda opción es una mejora pasiva es decir que la vamos a tener constantemente desde que entremos en la escalada una vez que dejamos la Samp ya se quedan puestas para siempre caso que las cambiemos con lo cual las bonificaciones siempre estarán dice los ejercicios de formación del almirante Zai te ha otorgado una bonificación de un 5% de velocidad de movimiento pasiva en escaladas eléctricas significa que nos movemos un 5% más rápido ¿vale? y luego teníamos otra por aquí que se llama ejecutor que dice que inflige un 15% de daño extra por cada Vegemute por debajo del 50% de vida es decir cuando el Vegemute esté a falta de dos trozos del corazón la mitad rojo y la mitad negro pues entonces aquí es cuando se pondría esta Amp a funcionar y nos da un 15% más de daño extra bien yo por aquí simple velocidad de movimiento no hace falta en las escaladas a mi personalmente no es una cosa que me atarica al movernos más rápido salvo que llevéis alguna build que por velocidad de movimientos porque ya habéis contestado alguna cosa de esas sinceramente no merece la pena así que yo aquí siempre activaría metas de equipo porque es una opción para que luego subáis todos el daño y luego por aquí el del ejecutor de acuerdo yo le pondría tres porque cuando te sale un 25% teniendo máximo subido cuando el Vegemute tiene la mitad de vida está bastante bien es un buen subidón de daño de aquí pasaríamos a la segunda hilera por aquí tenemos una muy buena y defensiva escudo torrencial dice usar la habilidad mantenida de tu farol otorga un escudo de 200 de vida a todos los elayers durante 15 segundos al principio que estéis haciendo escaladas y os resulte difícil esta es una amp que siempre deberéis coger porque cada vez que uséis el farol se os va a poner un trozo de escudo que está bastante bien de acuerdo modo defensivo está muy bien te permite aguantar bastante más golpes y es que te pone el escudo y incluso cuando se pone a un compañero tuyo tú estás bajo de vida y de repente te pone un trozo de escudo gordo dices tú wow que buena ha sido esa bueno luego tengo por aquí regalo del sanador dice cuando se usa el respiradero de Aether se curan 200 puntos de vida a 3 slayers más si estáis empezando y os está costando y usáis los pozos de Aether porque os cuesta vale esta es una buena opción y luego por aquí tenemos golpe de fortuna el misterioso conocimiento de los behemoths compartido por la dama fortuna te ha otorgado una ubicación de un 3% de probabilidad de golpe crítico pasiva a las escaladas eléctricas esto es como como llevar astuta o pulso que te da posibilidad de tener un golpe crítico un golpe fuerte yo principalmente os recomiendo que le metáis 2 puntos aquí sobre todo si estáis empezando si os cuesta mucho meter a esta amp de aquí vale pero si más o menos lo lleváis bien y no tienes que utilizar el respirador Aether y demás porque el grupo en si vais bien que pues yo simplemente me iría la mejora pasiva vale le meteríamos 3 también por aquí incluso aquí podéis dejarle con 1 vale yo en principio os voy a meter puntitos y luego ya iremos viendo si en alguno rectificamos bueno de momento por aquí bendición ejemplar esquivar a través de un ataque otorga un 13% de daño a todos los elayos durante 20 segundos o hasta que recibas daño esto es bastante bueno si se te da bien esquivar vale si tú eres un jugador que ya más o menos esquiva bien a los Begemuth esto tiene muy buena pinta vale porque te permite hacer bastante daño al esquivar un ataque luego tenemos infusión de estrega el brebaje único de la abuelita de estrega que ha otorgado una ubicación de un 1% de robo de toda la vida de vida pasivo es de escaladas eléctricas pero dejará de ofrecerte amps para rellenar tus frascos curativos en ellas hay una amp vale hay una opción que no está aquí pero que sí que sale en el cual te permite las pociones que tú te tomas para curarte de vida te permite restaurarlas enteras tenerlas como desde el principio entonces lo que te dice que aquí te da una ubicación de un 1% de robo de vida que un 1% es muy poquito pero que si la cogéis no te va a salir no tendréis la posibilidad de que os salga esa amp de que te restaure todas las pociones de salud ¿de acuerdo? y luego por aquí tenemos soplo de vida dice después de recibir daño gana un 6% de robo de vida durante 8 segundos esto es como un glacial vale esto es como un glacial básicamente es que te dan golpes tú recibes un daño pero automáticamente tienes un robo de vida y como veis aquí es un robo de vida bastante alto si sumamos esta y esta se puede transformar en un robo de vida bastante alto de por sí entonces aquí tenemos varias opciones una es esta es muy buena vale en general suele ser bastante buena le podéis meter un par de puntos porque siempre que os salga si no tenéis las escaladas más o menos controladas el darle aquí un par de puntos está muy bien porque es una bonificación que te va a recuperar vida según vais dando golpes y luego la otra opción es si se te da bien esquivar ponéis aquí si no se os da bien esquivar y sois más de coger esta pues le meteréis aquí un puntito de momento para que os permita desbloquear esta luego ya iremos metiendo más mira ahora de 1% me ha puesto un 3% de robo que ya no está nada mal la siguiente bueno la siguiente sería un 3% a ver luego un 5 y se queda con el 5 vale un 5% de vida de robo está bastante bien o bien podéis coger esta que es una pasiva y ya tenéis un 5% de robo constantemente si no queréis coger esta y queréis ir un poquito más a esquivar vale ahora iremos haciendo la selección final y última vale reiniciaré y pondré todo perfectamente luego tenemos por aquí emoción de la cacería dice cada vez que un Benjamut des derrotado infliges un 3% más de daño esta es una amp que es buena cogerla al principio es decir tú haces el primer combate y te dan a escogerlo pues en la primera opción viene muy bien porque luego tienes que derrotar como a 4 o 5 Benjamuts y está bastante bien la cosa porque te permite hacer mucho más daño o sea que esto os recomiendo cogerla más por el principio en el primero y segundo combate luego ya no lo recomendaría luego tengo esto por aquí que mejora todas las amps de rencor del Malkarion y dice que incrementa la duración del rencor del Malkarion a 15 segundos bueno el rencor del Malkarion y sus estas bueno son una serie de amps que te salen en el que te permiten pues estar más tiempo encima perdón que se me va la voz espera voy a beber un poco de agua un segundito vale ya está un poquito de agua siempre ayuda a aclarar la guerra es que hablar tanto tanto y tanto de seguida al final sin beber agua son las cosas que pasan bueno y como os decía hay una serie de amps del Malkarion que te permite pues aguantar más tiempo que te dure más y demás que esas las veréis dentro del juego en las cuales bueno pues te permite que cada una de esas amps que podamos elegir pues nos den un poquito más de duración que está bastante bien bueno luego tengo por aquí refuerzo de Moira dice Moira ha reforzado las uniones de tu armadura otorgándose la bendición de un 5% de reducción de daño pasiva es como llevar parasitaria vale pero si la opción de recibir luego el si la opción de cuando tú luego haces daño recibir vida vale es como llevar parasitaria es como llevar un escudo o más que nos da pues bueno reducción de daño que está bastante bien sobre todo al principio bueno por aquí que podemos hacer si estáis yendo por el Malcarion quizás es una buena opción cogerla del Malcarion si no yo os recomendaría esta quizá a lo mejor meterle un puntito por si os sale y demás que por lo menos os vaya dando ese daño yo me cogería esta de aquí sobre todo si estáis empezando para reducción de daño que no os hagan tanto daño que ya sea mucho más fácil de todas maneras cuando llegamos aquí esta opción ya la tenemos reclamada y ya estaremos cerca de reclamar esta con lo cual ya está ahí bastante bien cuando esto pase para allá pum pum la reclamamos y es todo nuestro bueno llegamos por aquí y tenemos precisión de duelista a ver obtienes un 2% de probabilidad de golpe crítico acumulable cada medio segundo que se reinicia a dar un golpe crítico esto es un contador vale que va sumando va sumando va sumando va sumando va sumando y cuando tú das un golpe se aplica el golpe crítico vale o sea la probabilidad de hacer el golpe crítico contra más tiempo estemos en golpear más tiempo es el daño que posiblemente podamos hacer no más es más aumenta la probabilidad crítica que podamos hacerle básicamente es que tú dejas pasar el tiempo y al final vas a un golpe crítico bueno el caso es que está está bastante bien si tienes armas con las que no ataques muy rápido si tienes armas con las que atacas rápido rollo hojas encadenadas repetidores golpeadores quizá no le saques el provecho a lo mejor si vas con un hacha si vas a lo mejor con el martillo si que le puedes sacar más ventaja salvo que tú quieras simplemente dejar pasar un poco el tiempo esquivando a los vegemuth y golpear dejar pasar el tiempo y golpear pero si no no lo recomendaría que la cogieseis luego por aquí tenemos las garras de Kat dice Kat ha perfeccionado tus habilidades otorgándote bonificación de un 5% de daño pasivo en escaladas eléctricas bueno daño simplemente darle daño todo lo que sea aumentar el daño perfecto le damos luego tenemos por aquí hasta que el próximo vegemuth sea derrotado tiene un 30% de posibilidad de golpe crítico esta es una app que yo la veo bien pero solo tiene un uso por así decirlo es decir una vez que la coges te sirve solo para el siguiente combate entonces es una app que está muy bien si te la dan a escoger por ejemplo antes de Malcarrion si te la dan a escoger antes de Malcarrion o si la queréis coger en la cuarta pelea que son los últimos dos vegemuth que tenemos pues ahí lo veo bien porque te dan bastante probabilidad de crítico si lleváis una build de full crítico está bastante bien que la activéis si no realmente yo no la activaría y bueno nos quedan 4 puntos y tenemos 3 amp aquí vale ahora si que me voy a cambiar para que veáis la otra ahí estamos perfecto bueno entonces a ver tenemos aquí una historia es una cosa que añadieron después de esas escaladas al principio no están que son que una vez que completes las escaladas de los otros vegemuth vale el torgadoro el drash etcétera etcétera el torgadoro drash el agarus bueno el caso es que te dan una opción de que te dan 3 amps de la escalada de ese boss vale en este caso por ejemplo el torgadoro te dicen que si nosotros desbloqueamos esta de estas 3 solo podemos desbloquear una vale no podemos desbloquear las 3 hay que elegir una y en cada una de ellas nos dan 3 amps que se nos va a añadir de su escalada a esta escalada de aquí porque cada escalada es independiente es decir las opciones que tengamos para la escalada eléctrica del malcarion no valen para el resto de escaladas de acuerdo cada una tiene sus funciones en su propia escalada y aquí lo que nos permiten es atraer 3 amps de otra escalada aquí en este caso sería andanada de dama fortuna fuerza de torgadoro y furia de torgadoro dice para poder usarlas en las escaladas eléctricas bueno tenemos que irnos a esas escaladas para ver cuáles son y así poder escoger una de ellas bueno esto como en un futuro ya las iremos viendo según las veáis y os gusten más las escogéis vosotros la que queráis me voy a enfocar en estas de aquí que son las realmente importantes sobre todo las que estéis empezando para las escaladas vale entonces vamos a hacer una build en principio vamos a hacer una elección de estoy empezando la escalada y lo que me interesa es que me den daño que me den defensa y facilidades para poder derrotar a los BG-Bot de acuerdo en primer lugar vamos a darle para hacer daño de acuerdo para cuando el BG-Bot esté bajo de vida ahí le damos vamos a pillar defensa de acuerdo a ver son cuatro combates el pozo el pozo está bastante bien pero yo creo que a estas alturas en las escaladas esta no merece la pena vale en mi opinión esta no merece la pena aunque estéis empezando porque cuando hagáis las escaladas seguramente la hagáis con más gente y esa otra gente seguramente no sea principiantes como vosotros ya la han hecho más veces con lo cual será bastante más fácil con lo cual vamos a dejarla por ahí y vamos a meterle tres aquí de acuerdo si se os da bien esquivar escogéis estas esta de seguro y aquí ya lo que queráis que no se os da bien esquivar le vamos a meter tres puntitos a esta vale luego por aquí que tenemos tenemos las opciones del Malcarion que está bastante bien para cuando en un futuro lleguemos pero vamos a dejar ahí de momento reducción de daño vale aquí le vais a meter tres puntos para que la reducción de daño sea bastante buena luego aquí le vais a meter la mejora pasiva la garra de Kat vale otros tres puntos y con esto se nos quedarían cinco puntos entonces son bastantes puntos y lo vamos a ir eligiendo vale por un lado cada Vegemude que es derrotado le vamos a meter un puntito mínimo yo creo que eso va a venir bastante bien vale yo creo que así estas yo con estas ya lo dejaría bastante guay vale pero bueno como tenemos puntos de talento que recordar que contra más Amps tengamos activadas más puntos de ataque y defensa nos van a dar de acuerdo entonces vamos a activarlas otras más pero que sinceramente no haría falta directamente con las que tenemos ya nos valdría entonces le vamos a meter dos puntitos aquí para que cuando lleguemos al Malcarion y tengamos sus Amps nos sea mucho más fácil y luego ya aquí elegiréis un poco si queréis ganar un poquito de movilidad porque vayáis con un hacha o si queréis decir bueno pues como yo sé esquivar o por si alguna vez tengo la suerte y esquivo pues le metemos aquí si vais con hacha os recomendaría la de movilidad y la de daño crítico si no yo metería por ejemplo aquí un par de puntitos vale pues si esquiváis tenéis un 20% de daño extra todos con lo cual con el que se la coja y esquive está bastante bien yo lo dejaría así vale yo creo que en un principio así está bastante bien para que bueno pues para que vayáis fluidos y luego podemos reiniciar ya sabéis que no hay ningún problema vamos a meternos aquí para que no te apieses de allí perfecto vale voy a reiniciar y voy a escoger la que yo cogería para mí vale pues como hay que elegir muchas vamos a meterle por aquí tres por aquí le vamos a meter tres por aquí aquí me obligan a coger una así que voy a coger una por aquí soplo de vida ya no tres por aquí tres por aquí luego por aquí las del malcarion esto siempre es recomendable aquí las otras tres vale y me quedarían tres puntitos aquí me da igual vale ya os digo escoger la que queráis o sea las buscáis o ya iremos hablando de las otras y la que os dé la gana a mí como me da un poco igual a ver cuáles hay me he atorregado lo mismo ya está o sea aquí esta me da un poco igual sinceramente y aquí ¿qué nos quedaría? nos quedarían dos puntos nos quedarían dos puntos que bueno uno se lo vamos a dar aquí bueno como ya le hemos puesto una vamos a completar esta y la otra opción le vamos a dar aquí no sea que nos salga esta y bueno desde un principio pues no viene más ¿de acuerdo? tenía que haber puesto dos aquí en vez de dos aquí pero bueno está bien dos aquí esta normalmente la uso la suelo coger si veo a alguien que que va un poquito flojito y tal así le ayuda a pasar la escalada mejor y bueno yo la dejaría así con esto ya tendríamos todo desbloqueado ya sería mucho más fácil ya tendríamos prácticamente todo hecho y bueno hemos hablado un poquito de todas hay algunas que están en el juego cada una viene con su descripción cuando paséis un combate sale la siguiente te dan a escoger las amps cada amp te pone exactamente lo que hace con lo cual no hay ningún tipo de problema y yo creo que bueno os he explicado un poquito cuál escoger cuando estáis empezando cuál escogería yo incluso algún cambio a lo mejor quitaría esto de aquí y se lo metería todo aquí o alguna aquí opción dependiendo un poquito de de cómo vayamos así que bueno espero que os haya gustado espero que os haya ayudado sobre todo que es lo que esto intenta ayudaros explicaros un poquito las amps cuándo cogerlas cuándo no cómo son de qué se tratan y a partir de ahí simplemente pues ir probando cosillas sabéis que el botón de reiniciar está siempre ahí no hay ningún problema no lo van a quitar no te quitan nada no hay ninguna penalización por ello así que probar a jugar y usar y eso yo creo que ya 25 minutos venga nos vamos chao que esto ya es larguísimo pero os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao no lo van a quitar